Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Sao Game Y hoy tenemos Cody Jones y la fábrica de chocolate Bueno, de chocolates Primero voy a enviar saludos Un gran saludo para todos ellos Y vamos a leer El malvado chocolatero Billy Wonka le ha robado todos los huevos al pobre conejo de Pascua Ayuda a Cody a recuperarlos antes de que sea demasiado tarde Bueno, lo jugué hace mucho tiempo y recuerdo que hay cosas complicaditas Agencia de misterios Cody Jones, Mosquito Bill Ojalá consiga pronto un cliente, tengo que pagar cuentas como el alquiler, por ejemplo ¡Uy! ¡Adelante! ¡Qué raro! ¡No veo a nadie! ¡Un conejo! ¡Qué curioso! No soy cualquier conejo, soy el conejo de Pascua Ah, cierto, las orejas, la canasta, los huevos de Pascua ¡Qué torpe soy! ¡Discúlpeme, por favor! Disculpa aceptada ¿Y en qué le puedo ayudar? Eh, pues verás, señor Cody Jones Un malvado villano se robó todos mis huevos de Pascua ¿Todos? Todos, y si no logro recuperarlos estaré en bancarrota y quedaré fuera del negocio ¿No habrá más Pascua? Eh, no, nunca más Entonces debemos recuperar los huevos Eh, para eso he venido, para contratarlo Mis horarios son altos No tengo efectivo, pero le puedo pagar con huevos de Pascua, todos los que quiera Hmm Suena tentador Acepto ¿Y quién es el malvado villano que robó sus huevos? Pues... Nada más y nada menos que Willy Wonka Billy, Billy ¿Billy Wonka? El malvado chocolatero primo de Willy Wonka El mismo Informantes de confianza me han dicho que tiene todos mis huevos de Pascua Escondidos en su fábrica de chocolates Bueno, estimado conejo de Pascua Vaya tranquilo que yo me encargo de recuperar sus huevos de Pascua Muchas gracias, señor Jones Que aquí le dejo mi teléfono para que me llame En cuanto haya recuperado los huevos de Pascua Hasta luego Muy bien, señores Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer Se acabaron las vacaciones Vamos a la fábrica de ese villano y recuperemos los huevos Bueno, llegamos Al parecer la puerta está cerrada Debemos encontrar la forma de abrirla Bueno, aquí tenemos que mirar Bueno, aquí tenemos algo oculto Mira, aquí hay algo Y aquí en el suelo hay algo Vale, esto es lo que habrá que contar Vale, pues vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nubes, vale 1, 2, 3 y 4 9, 4 Y ahora era esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9, 4, 7 Logramos abrir la puerta Muy bien, pues vamos a ver La galleta Oreo La galleta Oreo ¿Buscar refuerzos siempre? Vale, sí Hay que buscar Buscar refuerzos es una opción Lucas el come galletas El monstruo de las galletas Con hambre Con mucho hambre Muy bien, pues vamos a continuar A ver que tenemos aquí Una llave Un calefactor Y esto es Una puerta y una red Vale, una paleta Vale, primero debo cruzar Pues crucemos No Vale, deberás usar tu astucia Para no terminar Como un muñeco de chocolate Vale, pues Una red Una puerta de madera Y un calefactor La red La puerta La paleta Vale, de momento Lo vamos a dejar ahí Esto Mira Un Muñeco Wilber Jesús Bueno, vamos a ver quién es Hola Hola Cody ¿Me conoces? Claro, he pasado todas tus aventuras Me gustó mucho cuando rescataste a Katy Perry Oh, ¿quién eres? Wilber Jesús Meléndez Francisco Gusto Wilber ¿Cómo así llegaste a esta aventura? Con mi hermano Eduardo Que también está en esta aventura Resultamos ganadores en el concurso de vídeos de Inca Games Anda Eduardo Aún no lo he visto Seguro que pronto lo encuentro por allí ¿De qué país son? Perú Wow Igual que a los chicos de Inca Games Lindo país Machu Picchu Increíble Sí, es muy bonito ¿Tienes algún objeto que me puedas dar? No, no tengo nada Oh ¿Alguna habilidad? Bueno, soy ingeniero químico Dame un matraz Unos cuantos insumos Y te puedo crear un compuesto Un compuesto Vale, vale Está bien saberlo Uy, cuidado, cuidado No Si no quieres terminar convertido en un cupcake Deberás actuar con rapidez Vale, importante A ver aquí Uy, 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 uy Madre mía Me he convertido en una dona Para derrotar a la dona Deberás recurrir a un especialista en donas Vale, está todo dicho Ay, ay, ay Acabar con un muñeco de chocolate No está en tus planes Deberás idear una estrategia extrema Vale, eh Pues Hay que hacer algo aquí Vale, señores Llevo un rato Y No ha sido fácil, eh Pero atentos Porque la única forma de cruzar Es esta Tenemos que utilizar esto Como barca Y ahora pues La señal La paleta La paleta Increíble, eh Se nota que estamos en la fábrica De chocolate El cofre está cerrado Vale, abierto Volvamos O sea, no se puede cruzar Por aquí, eh No se puede No se pueden derrotar A esos Vale, tenemos el equipo de química Te interesa, ¿verdad? Wilder Wilder ¿Me podrías crear algún compuesto Que me pueda ser útil? Claro, ahora mismo lo hago Tengo algo en mente Listo Espero que te sirva Este potente ácido Que disuelve el concreto Yo creo que sí Muchas gracias De nada, Cody Un gusto haberte ayudado Y suerte en la aventura Muy bien Pues ya está, ¿no? Sí Bueno, tenemos un ácido Para disolver concreto Descartamos estas dos zonas Aquí hay que hacer algo Vamos a ir viendo Vale, me tira algo Tenemos que evitar Que me tira algo Vamos a probar La señal de stop Correcto Muy bien Vale, ahora viene corriendo Madre mía Qué golpetazo Vale, ahora viene corriendo Descartamos la paleta La red Yo creo que no pinta nada El muñeco O el ácido, ¿eh? Vamos a probar Vale, había que tirar En el suelo el ácido Logramos deshacernos Del cupcake malvado Muy bien Vale, ¿esto qué es? Un gancho Un serrucho Un corcho Una batería Y algunos clavos Pues... Muy bien Uy, ¿qué es esto? Surtidor de leche Vale, el martillo Va con los clavos Seguro Siempre van juntos ¿No? Qué raro Eh... A ver ¿Esto qué es? Vale, esto debe ser Alguna pista Para algo Eduardo Aquí tenemos al hermano De Wilfred Eh... Hola Hola, Cody ¿Me conoces? Claro, he jugado Todas tus aventuras ¿Quién eres? Eduardo Santos Meléndez Francisco ¿Cómo así llegaste a esta aventura? Con mi hermano Wilber Resultamos ganadores En el concurso de vídeo De Inca Games He dicho Wilfred, creo Wilber Jeje Justo ya me encontré Con tu hermano Me ayudó mucho Así que también eres de Perú Así es Igual que los chicos De Inca Games Eso mismo Le dije a tu hermano Wilber Jeje ¿Tienes algún objeto Que me puedas dar? No Vaya Vale Volvemos a hablar con él Bueno, a ver Qué habilidad tiene Vamos a ver Si le tenemos que entregar Algún objeto O en qué nos puede ayudar Bueno, soy un excelente carpintero Dame un poco de madera Y puedo construirte Casi cualquier cosa Vale Madera, eh Vale, creo que A lo mejor necesitamos Vale, otra vez Me he equivocado Volvemos a hablar con él Vale, ya sabemos Lo que tenemos que hacer Tenemos que darle Algo de madera Voy a ver si puedo Recuperar la balsa Que era una puerta de madera Vamos a ver, eh Vale, fuera Ya me he enterado de todo Vale, puedo recogerlo Puedo recuperarlo No me he equivocado A ver dónde era Creo que era Aquí Puerta de madera Buena idea Pero falta hacer algo más Vale, el martillo Ahora los clavos quizá Ahora sí, ¿no? A ver, a ver Falta hacer algo más Serrucho El gancho No, el gancho no Eduardo ¿Me podrías construir algo Con esta puerta? ¿Algo que me pueda ser útil? Claro, ahora mismo lo hago Muy bien A tope Escalera De nada, Cody Un gusto haberte ayudado Y suerte en la aventura Vale, pues la escalera Debe ser para lo que hemos visto fuera Mirad quién hay aquí, señores Mirad quién hay aquí Homer Simpson Hola, Homero Hola ¿Me acompañas? Habrán bocadillos Por supuesto Claro que te acompaño Muy bien Pues ya tenemos a Homero Simpson Un experto precisamente en donas Pues habrá que hacer algo con él Míralo, míralo Y esta dona está deliciosa Me la llevaré Voy, ya está Vale, tenemos un patín Un teclado ¡Uy! Para derrotar a los malvados Deberás tender una trampa Vale, señores Vale, un momento Esto lo vamos a dejar ahí Esto era esto Vale Una estrategia extrema El muñeco No El calefactor No La red Es que al entrar ya Automáticamente el surtidor La batería El skate ¡El skate! A ver, vamos a entregar A lanzarle el skate ¡Qué raro! ¿De dónde salió ese skate? Vayamos a investigar ¡No puede ser! Vale, hay que poner algo en el skate Ya lo entiendo Vale, hay que pensar, ¿eh? Vale, tiene relación con el chocolate A ver, vamos a ver ¿Qué puedo poner en el skate? ¿Batería? Vale, la batería Puedo ponerla Se... Pero, claro Falta conectarla a algo ¿Al calefactor? ¡Vamos a ver! Muy bien Se ha derretido el chocolate Me gusta, me gusta Vale, aquí hay más cositas O sea, esto me lo puedo recuperar Vale, ya no sirve eso Pero el skate sí Vale, hay que utilizar el skate Eso es una pista, ¿eh? Vale, tenemos otro gancho Y una onda La onda con el corcho Ahí está No Vale, cinco segundos Vete a saber A Cody le encanta comer gelatina Pero esto es el colmo Vale, aquí hay que hacer algo con La gelatina Tenemos que venir aquí Aquí hay que hacer algo Vale, eh... Aparecían estos mocosos Y él... Hay que tender una trampa ahí, ¿eh? Correcto Vale, señores Llevo un rato aquí Pensando en la situación Y... Me ha costado averiguar Atentos Porque esto es impresionante Vale, la red Nos da una pista ya La red Y entonces Pensando Me he dado cuenta De los ganchos Atentos, ¿eh? La red Ahora sí Ahora como no podemos entrar El muñeco Vale, vale, vale Cuidado que viene Hay que hacer algo más Vale, me imagino Que si yo no hubiera puesto la red Él se habría chocado conmigo Como habría pasado antes Me imagino Para derrotar a los malvados Se debería tener una trampa, sí Vale, lo que hay que hacer es obvio Poner el muñeco Pero hay que hacer algo más Y me acabo de dar cuenta Además de que esto del suelo Nos puede dar una pista Sobre esto Es decir, la letra A Es el número 9 La letra B Es el 2 La C Es el 5 Y la D es el 1 Es decir 9, 2, 5, 1 A lo mejor esto va aquí 9, 2, 5, 1 Mira, 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 mira Adelante A ver ahora qué pasa ¡Bomba! ¡Bomba! Un 2 por 1 Derrotados Aquí tenemos una pistola ¿No? Pistola con un gancho Pues lo único que falta es la gelatina Una onda y un corcho Vale, solo me falta por utilizar el surtidor de leche Queda un ácido El skate ¿No? Y el gancho Que yo creo que es el gancho, ¿eh? A ver, ¿dónde está el tema? No puedo utilizar nada Se ha bloqueado ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Qué ha pasado? ¿Hola? Vale, ahora Vale, creo que hay que utilizarlo ahí, ¿eh? Es lo único que se me ocurre Vale, voy a utilizar el gancho por aquí A lo mejor aquí arriba por algo está esto Pero no puedo Se bloquea Esta parte está bloqueada A ver ¡Ahí estamos! A eso llamo yo salir de una situación gelatinosa Por supuesto Vale, vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Uy! ¡Madre mía! El malvado guardia de Willy Wonka Es muy agresivo Sin embargo, existe una forma de neutralizarlo Guardia ¡Lero, lero, 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 lero! Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado Aquí hay que hacer algo Y no es esto No es esto Vale Hay que poner una trampa aquí El skate El skate ¿Qué ha pasado? ¡Se había bloqueado! ¡Se había bugueado! Pero bueno, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¡Por Dios! Esto está lleno de errores, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado A ver qué pasa ahora ¡Pumba! Nos libramos del guardia A la gelatina, amigo Vale, vamos a entrar ¡Uy! ¡La galleta! Vaya, vaya Así que Cody Jones vino a intentar recuperar los huevos Llegó muy lejos Pero lamentablemente no pudo Con mi malvado muñeco de jengibre gigante ¿De Acc Jasper? Derrotar al malvado jengibre gigante No es tan difícil como parece Vale, pues obviamente El surtidor de leche A ver, está Aquí Tenemos que abrir La pared Con el ácido Y ahora lo tenemos aquí Amigo Onda Surtidor de leche Vale, muy bien Menuda pringada No ha podido Vaya, vaya, sí que Cody Jones derrotó a mi malvado muñeco de jengibre gigante Veamos si puedes derrotar a mi más reciente creación Mi pistola de goma de mascar No Vale, hay que hacer algo ahí, eh Para derrotar al Bill Wonga debería ser rápido y astuto Vale, solo me falta por utilizar esto Vamos a intentar utilizarlo Ahí estamos No te saliste con la tuya, Bill Wonga Pasarás muchos años en prisión Ahora debo llevar al conejo de pascua para que sepa que recupera sus preciados huevos Treinta minutos después Muchas gracias, señor Cody Jones Es usted de muy gran detective Solo cumplo con mi trabajo Bueno, usted dígame cuántas cajas de huevos de pascua quiere como pago Pues... Solo una Con eso basta Tampoco debo comer mucho dulce Debo cuidar la línea Gracias por ayudarme a ganar esta aventura Juntos hacemos un gran equipo Lo hacemos, sí señor Si quieres más Entra en IncaGames.com Ahí tenéis todos los juegos Que a veces me preguntáis Señores Están ahí en esa página ¿Dónde están? En esa página Hasta la próxima Así que ahí los tenéis todos Solid Snake A comer galletas con moderación Como siempre, señores Siempre con mucha moderación Todo lo dulce con moderación Aunque a mí los dulces Solo me gusta el chocolate Y poco más Pero bueno Ya tenemos un juego más traído Quedan muy pocos Cinco o seis creo O sea, muy pocos Pero bueno Igualmente me podéis decir Los que queréis Tengo una lista de reproducción Con más de cien vídeos De Saugame Los podéis revisar Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima